Hola, holtubes. Hoy se ha dado una conjunción especial por lo cual estamos obligados a hablar de una determinada persona. Por una parte, uno de nuestros amigos nos pidió hace tiempo que habláramos de Patricia Highsmith y casualmente se cumplen 100 años de su nacimiento el 19 de enero, lo que quiere decir que nuestra autora nació el 19 de enero de 1921. Patricia Highsmith es, sin duda, la máxima expresión de un género literario que solo la comprende a ella, porque lo cierto es que con ella nació y con ella prácticamente terminó. Hablaríamos de las novelas perversas, por decirlo así, llana y directamente. Porque la verdad es que las historias que esta mujer ha ido manufacturando a lo largo de todo el tiempo que estuvo activa, entre los años 50, incluso los 40, y el momento de su muerte en los años 90, conforman un universo muy peculiar. Hay quien dice que Patricia Highsmith solo escribió dos novelas. Una es el diario de Edith, de ella hablaremos más tarde, y el resto son todas las demás, que se parecen extraordinariamente unas a otras, lo cual no es totalmente cierto. Aunque sí es verdad que late en todas ellas el mismo interés por lo sordido, por lo extraño, por los caracteres perturbados, por la amenaza permanente que llega incluso al lector a perturbarle y hacerle sentir cosas a veces verdaderamente curiosas, como estar declaradamente a favor de los personajes más malvados de sus novelas. Vayamos por partes y aclaremos que Patricia Highsmith nació como Mary Patricia Plagman en Fort Worth, en Texas. Fue un nacimiento un tanto sorprendente en el sentido de que su madre vivía en Nueva York, que se separó cuando estaba embarazada de su marido y que para dar a luz volvió a casa de su madre que vivía en Fort Worth. Pero ella dejó a su hija rápidamente allí con su madre y se volvió a Nueva York, y allí se casó con otro tipo que se llamaba Stanley Highsmith. Con el paso del tiempo, Patricia fue a ver a su madre, acabó odiando profundamente a su padrastro, a pesar de lo cual adoptó su apellido como nombre de pluma para escribir y también tuvo una relación muy tormentosa con su madre, lo cual le llevó desde muy pequeña a estudiar la psicología de las gentes a través de determinados estudiosos de la mente criminal. Y de ahí prácticamente nace toda su afición. Empezó escribiendo guiones para cómics, cómics que se han perdido en el tiempo, cómics que no pasaron a la historia, cómics que no pertenecen a las grandes figuras, obviamente, de este género. Y después empezó a escribir cuentos desde los 14 años y para el año 45, es decir, cuando tenía 24 años ya había colocado sus primeros relatos en el Harper Bazaar, que es una de esas revistas muy prestigiosas en Estados Unidos. Bueno, en realidad su gran momento llega en 1950, cuando publica su primera novela. Su primera novela es Extraños en un tren. Una novela que verdaderamente es muy interesante en su planteamiento, pero que queda lastrada por un desarrollo excesivamente largo y que hace que los personajes pierdan parte del impulso que tenían en sus primeras páginas. Ya sabéis cuál es la historia. Dos tipos se encuentran en un tren y uno propone al otro que mate a su padre, mientras que, en compensación, él matará a su mujer, porque ese otro individuo está en trance de divorcio, pero su mujer le pone dificultades y él quiere casarse con una dama de la alta sociedad. Evidentemente, el protagonista, bueno, digamos, rechaza la idea, pero el individuo, Bruno, que ha tenido la idea, le persigue. E incluso llega con su entusiasmo a crearle una situación difícil asesinando a su mujer. Bueno, la verdad es que no estoy destripando nada. Esta es una historia bien conocida. La gran fortuna que tuvo Patricia Highsmith es que un año más tarde, el mismísimo Alfred Hitchcock decidió hacer una película sobre esta historia. La verdad es que las historias de Highsmith encajaban muy bien con el universo cinematográfico de Hitchcock y de ahí que saliera una auténtica obra maestra, en parte porque Hitchcock llamó a otro maestro de la literatura, bueno, de la literatura en general, aunque está escrito al género negro, como es Raymond Chandler, un tipo que también tenía gran afición a las frases redondas y bien escritas. Y de ahí nació esa película fantástica que yo diría que es mucho mejor que la novela. Incluso diría que es la única película que mejora el material de las novelas de Patricia Highsmith y hay que ver la cantidad de veces que estos relatos se han llevado a la pantalla. Bueno, esta historia, que parte del hecho de que ya se conoce quién es el alesino desde el principio, resulta tan agobiante que, por ejemplo, la escena del asesinato de la mujer del tenista en la película, protagonizado por Farley Granger, es una de las mejores que ha filmado Hitchcock nunca. Y si bien la resolución es un poco convencional, pues ¿qué le vamos a hacer? El cine tenía sus peajes que pagar por aquello de llegar a un público mayoritario. Y así tenemos a nuestra heroína convertida de repente en una estrella de la literatura, lo cual cree que le permite escribir prácticamente absolutamente de todo. Y pronto descubrirá que no es así. Su segunda novela se titula El precio de la sal. Y no es una novela policiaca o criminal, como las que han marcado su carrera, sino que cuenta una relación lésbica que, de alguna manera, viene a representar también la conflictiva relación que tuvo con su sexualidad la propia Patricia Highsmith. Esta novela fue rechazada, en principio, por los editores, aunque le propusieron que si lo firmaba con un seudónimo podrían publicarla. Y, efectivamente, lo publicaron con el título El precio de la sal y con el seudónimo de Claire Morgan. Esta novela, en realidad, es Carol, que años más tarde recuperó su auténtico título y que, además, fue llevado a la pantalla por Todd Phillips en una magnífica película protagonizada por Ronnie Mara y Cate Blanchett, y que seguramente vosotros conocéis. Es decir, que Patricia Highsmith ha tenido bastante suerte con sus adaptaciones cinematográficas. Ella sigue adelante con su trabajo y hace una novela titulada El cuchillo, que es casi casi el modelo sobre el que van a situarse prácticamente todas sus novelas. En esta historia se cuenta como un individuo está obsesionado con la muerte de una vecina y supone que el asesino es su marido. Pero, al mismo tiempo, él tiene una relación muy difícil con su mujer, que, de alguna manera, le desprecia y tiene otras relaciones, pues, digamos, más aliviadoras de su presión cerebral. Lo cierto es que este individuo va cada vez más enfangándose en esas investigaciones que hace para descubrir al asesino de su vecina y el resultado, no lo vamos a contar, por supuesto, el resultado es ese modelo que decimos que va a representar, por un lado, a individuos un tanto alterados que investigan cosas y cada vez se van envolviendo más en sus propias redes y, por otra parte, también viene a poner en solfa las relaciones matrimoniales de la mayor parte de sus personajes. Son matrimonios que, aparentemente, se llevan muy bien, que son unos pilares de la sociedad, pero que, de puertas adentro, llevan una relación mucho más difícil y complicada. Bueno, pues, con el cuchillo, en principio, no pasa nada, aunque luego va a ser llevada al cine repetidamente, pero, atención, porque está a punto de llegar Tom Ripley y este sí que es un auténtico fenómeno. Digamos, antes de meternos en el mundo de Ripley, que El Cuchillo, la novela anterior de Patricia Highsmith, es adaptada al cine en 1963 por Claude Otan Lara, un francés, con Gerd Frobe, un alemán, como protagonista. Gerd Frobe, con el tiempo, sería Goldfinger, en la serie de James Bond. Y esto nos viene muy bien para decir que, tanto en Francia como en Alemania, se le quiere mucho a Patricia Highsmith, porque la mayor parte de las adaptaciones cinematográficas y televisivas están hechas justamente en estos países. Así que no sorprenderá que la primera adaptación de Las aventuras de Tom Ripley sea, justamente, una película francesa. Pero con un poquito de calma, digamos que, en 1955, Patricia Highsmith publica El talento de Mr. Ripley, o El talentoso señor Ripley, una novela en la que aparece Tom Ripley, un individuo que vive mal, abandonado en Nueva York, haciendo mil trampas para sobrevivir, cuando, de repente, aparece un individuo, un millonario que le dice, mira, mi hijo vive en Europa y la verdad es que no responde a mis cartas y no se comunica, no sé qué pasa con él. Tú, que has sido amigo de él, aunque es una amistad lejana, podrías ir allí y decirle que se preocupe de su padre. Y Tom Ripley, que está en la miseria más absoluta, decide aceptar ese encargo. Y se va a Italia, donde está Dickie Greenleaf, ese otro personaje fantástico del juego de Ripley, perdón, del talento de Mr. Ripley, y que, bueno, pues va a ser la primera víctima de nuestro personaje, porque este hombre descubre, de repente, el lujo, y él quiere vivir así. Y en un momento determinado, mata a Dickie Greenleaf y adopta su personalidad. Y entonces, a partir de ese momento, tiene que ir el hombre sobreviviendo de cualquier manera, escapando a las presiones de la policía, por un lado, porque ha desaparecido su amigo, por otro lado, la presencia de algunos otros amigos que reclaman que aparezca de nuevo en Dickie, a ver dónde está este hombre, y la verdad es que es aquí donde el lector se pone directamente a favor de Tom Ripley y dice que con él, al fin del mundo. Ya digo que la primera adaptación cinematográfica de esta novela es A Pleno Sol, que estaba protagonizada por Alain Delon en el papel de Ripley, por supuesto, y Maurice Ronet en el papel de Dickie Greenleaf. Y la historia que se cuenta, pues es la que les he dicho, salvo que al final, y por aquello de quedar bien en la pantalla, en un medio que alcanza a tanta gente, pues se modifica el final para que el malvado cargue con las consecuencias de sus actos. Pero bueno, gracias a que hemos visto después la versión de Mignola, pues descubrimos que Tom Ripley en realidad salió airoso de sus empeños. Ahí estaban Matt Damon y Jude Love interpretando esos papeles carismáticos, y ya con el final correspondiente. Hay otras adaptaciones de esta historia, pero lo cierto es que quedan estas dos como representativas de todo esto. También podemos añadir la serie que a partir de ahora, titulada Ripley, se presenta en las plataformas televisivas contando otra vez la historia de A Pleno Sol. Bueno, la verdad es que Patricia Highsmith se olvida de estos personajes y sigue escribiendo otras cosas. Por ejemplo, Mar de Fondo. Mar de Fondo es otra de estas historias en las que el personaje principal se ve lanzado a una investigación, en parte casi por broma, porque de verdad que él no pretende hacer algo, ya que su mujer le es infiel, pero él no le da importancia, pero un día le dice a uno de sus amantes que en realidad él ha matado a otro de ellos. Y claro, el otro se queda así como sorprendido cuando llega el momento en que uno de los amantes de la mujer del protagonista es asesinado. Evidentemente, todas las miradas convergerán de nuevo en este personaje. Insisto que Patricia consigue además retorcer de tal manera la trama que incluso el propio lector acaba pensando que efectivamente eso es así. La verdad es que es una historia que ha sido también repetidamente llevada al cine, por ejemplo, en el año 81 por Michelle Seville en Francia y recientemente con el protagonismo de Ben Affleck y Ana de Armas, que parece ser que inició su relación amorosa. Bueno, al margen de estos detalles que no vienen a cuento, digamos que Mar de Fondo es otro avance dentro de este mundo particular de Patricia Highsmith que continuará con un juego para los vivos que se ambienta en México, en una colonia de artistas donde también hay un asesinato y hay un tipo que evidentemente se compra todos los boletos para ser acusado del mismo. Ese dulce mal es otra novela que prácticamente coincide con todas las características y que fue llevado al cine en su momento, también en Francia, con Gerard Depardieu de protagonista, y después llegaría Las dos caras de enero, más conocida quizá por la versión que se ha hecho recientemente en cine, protagonizada por Vigo Mortensen. Es la historia de un matrimonio que recorre el norte de África, se encuentra con un guía, entran ambos en un territorio muy turbio, oscuro, donde las sospechas van dando paso a ciertas certidumbres no precisamente agradables, en fin, que es difícil hablar de las novelas de Patricia Highsmith sin soltar algún spoiler. Y luego llegará El grito de la lechuza, que es la novela que yo creo fue, si no la primera o de las primeras, en publicarse en castellano y que en su momento, en los años 60-70, tuvo bastante éxito entre nosotros. El grito de la lechuza es también la historia de otra obsesión, en este caso, un tipo que vigila a una pareja cuyas relaciones son difíciles y que poco a poco se va metiendo en su vida hasta que esa pareja acaba respondiendo de manera que no diré, por supuesto. Bueno, después de esta novela, El grito de la lechuza, publica una novela que puede ser algo diferente de lo habitual, que es La celda de cristal. La celda de cristal es una novela de cárcel, donde el protagonista es metido por una falsa acusación, pero lo que cuenta en la novela es la evolución que este personaje va teniendo en la cárcel, pues dependiendo de las circunstancias extremas en las que se encuentra, y cómo, cuando sale de la cárcel, cuando sale de la cárcel continúa la novela, y no diré absolutamente nada más. Después tenemos Crímenes imaginarios. Tengo aquí prácticamente todas las novelas de Patricia Highsmith, bueno, todas las que corresponden a esta editorial y a este formato, porque luego esta misma editorial los tiene en formatos más grandes. A Pleno Sol, por ejemplo, que sería el número 5 de esta colección que en la actualidad ha llegado ya a los mil y pico títulos. Bueno, como decíamos, tengo aquí estos. Estos fueron los dos primeros libros que compré de Patricia Highsmith. Son Crímenes imaginarios y El juego del escondite. Así que les guardo un cierto cariño a estas novelas. Crímenes imaginarios es una fascinante historia de un tipo que yo creo que es el más exagerado metiéndose en problemas en una novela de Patricia Highsmith, porque además parece que el tipo va buscando expresamente que le acusen, que le persigan. Quiere pagar, al parecer, alguna vieja deuda y el tío sigue chapoteando en este mundo. Y la verdad es que la novela es fantástica. Y El juego del escondite, pues presenta otra de esas historias con dos personajes masculinos, en este caso en Venecia, persiguiéndose por las calles con diferentes motivos en los que no entraré, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que son dos novelas espectacularmente buenas, como toda la producción de Patricia Highsmith. Estamos en el año 1969. Todavía nos queda cierto recorrido por la carrera de Patricia Highsmith. En ese año, 1969, publica una novela que se titula El temblor de la falsificación. Casi el título lo dice todo. Alguien que adopta personalidades diferentes y que va metiéndose en jaleos. Pero nos interesa más la novela del año siguiente, que es la continuación de la saga de Tom Ripley, La máscara de Ripley, donde aparece nuestro personaje convertido en un intelectual en Francia, casado con Eloís, y que tiene una galería de arte. Y justamente en el mundo del arte va a desarrollarse esa historia porque he reclamado nuestro personaje para que busque a un pintor porque un millonario ha comprado una obra de ese pintor y no sabe si le han engañado. Y necesita encontrar al autor para que certifique que la obra es auténtica. Por supuesto, las cosas no se quedan ahí. El autor en realidad ha muerto y Tom Ripley inventará una historia, habrá cadabrante, para contar con su beneficio y por supuesto salir adelante en este empeño. Hay una película dirigida por Roger Spottiswood, que es un buen director, pero que no he visto lamentablemente. No puedo decir que sea una buena adaptación. En cualquier caso, a partir de este momento han pasado 15 años de la primera aventura de Tom Ripley. Patricia Highsmith dice, bueno, pues parece que da buen resultado trabajar con este personaje y volveremos un poco más tarde a encontrarnos con él. En medio tiene Rescate por un perro. Una de esas novelas aparentemente menores, pero que yo diría que es de las más inquietantes de toda su producción, porque al matrimonio protagonista le ha desaparecido el perro y de repente reciben un mensaje pidiendo rescate por él. Claro, esto es algo que a la policía, por ejemplo, no le preocupa demasiado. No lo mismo que el secuestro de una persona. Pero hay un policía que por unas circunstancias extrañas se ve especialmente impelido a investigar y a trabajar este terreno. Y la relación entre el matrimonio, el policía y el supuesto secuestrador, pues es una de las más turbias de toda la carrera de Highsmith, si es que se puede destacar alguna, que esa es otra. Bueno, dejamos Rescate por un perro, que es del año 72 y nos vamos al año 75, donde publica el juego de Ripley, más conocida como El Amigo Americano, porque ese es el título de la adaptación que hizo Bing Benders de esta novela, donde Dennis Hopper interpreta a Tom Ripley y que cuenta una de las historias más enrevesadas de toda la novelística de Patricia Highsmith, porque el protagonista es reclamado por un asesino para que cometa unos asesinatos, pero él dice que no. Sin embargo, después de tener unas relaciones extrañas, le pide a ese asesino que obligue a otro individuo, que por cierto está enfermo y gracias a eso puede conseguir un dinero para su familia, ya que él está a punto de morir, para que cometa otros asesinatos. Es una historia endiabladamente complicada, pero que cuando la lees la entiendes perfectamente, no hay ningún problema. Bueno, pues ahí tenemos esta adaptación famosa y luego hay otra adaptación ya en el siglo XXI, dirigida por Liliana Cavani, donde el protagonista es John Malkovich interpretando a Tom Ripley. Y llega esa otra novela fantástica, diferente a todas, que decíamos al principio, que es el diario de Edith. Edith es otro de esos personajes clave de Patricia Highsmith que vive una vida verdaderamente tonta y en ocasiones repugnante. Vive con su abuelo, tiene un hijo que, bueno, pues le meten problemas y mientras se nos va contando la historia de Edith, la real, Edith va creando una historia en ese diario absolutamente inventada. Y la relación entre las dos historias es lo que forma uno de los entramados más perfectos que ha escrito esta mujer. Es una historia difícil de llevar al cine, aunque algún intento se ha hecho en una película para televisión, por ejemplo, pero yo diría que es una de las más satisfactorias. Si tenéis que leer alguna, que sea esta, o las de Ripley. Bueno, cualquiera de Patricia Highsmith es muy interesante. Después volvemos con el bueno de Ripley. En el año 80 se publica la cuarta novela de Ripley, donde se titula la novela Tras los pasos de Ripley, se cuenta la historia de un jovenzuelo que admira a Ripley y que quiere convertirse en él, prácticamente seguir sus pasos y conseguir lo que él ha conseguido. Bueno, pues la verdad es que el bueno de Ripley se siente enternecido por ese amor por parte de su seguidor y juntos los dos se ven metidos en jaleos verdaderamente terribles. Después de esta novela se publica una que a mí particularmente me gusta mucho, que es Gente que llama a la puerta y que cuenta una historia de otra vez un matrimonio burgués que vive felizmente, que tiene dos hijos y que uno de ellos deja embarazada a su novia. Entonces, los padres de la novia deciden que debe abortar y que no pasa nada, los mismos chavales están de acuerdo, pero ese matrimonio que de alguna manera han entrado en trance religioso porque creen que una intervención divina ha salvado a su otro hijo, deciden que no están de acuerdo con el aborto. Y a partir de ese momento las otras familias se ven muy, muy, muy increpadas por gente, gente que llama a la puerta, gente que les manda mensajes y que crean una auténtica pesadilla en torno a estos personajes. Una novela, ya digo, magnífica. Y a continuación llega El hechizo de Elsie, que es otra novela donde un perturbador personaje femenino entra en un mundo homosexual masculino y se establece una relación muy, muy complicada en torno a cierta protección por parte de algunos personajes de Elsie y la relación que ella tiene con todos ellos, que por supuesto no será sencilla. Después tenemos la quinta y última novela de Ripley, Ripley en peligro, donde aparecen prácticamente, yo creo que Patricia sabía que se estaba acabando su carrera literaria, y aparecen todos los personajes de las anteriores novelas, incluyendo a Dickie Greenleaf, no es que aparezca físicamente, aparecen sus consecuencias. Gente que de repente pregunta otra vez por Dickie Greenleaf y lo mismo ocurre con otros personajes de otras novelas de Ripley. Y su última novela sería Small G, G minúscula, que es un local de reunión homosexual y que tiene el subtítulo de Un idilio de verano. La verdad es que esta novela apareció una semana después de la muerte de Patricia Highsmith en 1995. Con ella se acaba una producción que, por cierto, también incluye una docenita de libros de relatos. Entre ellos, uno que reúne todos los primeros cuentos entre 1944 y 1950 y que se titula Pájaros a punto de volar y otro segundo que reúne los cuentos entre 1950 y 1970 y que se titula Un silbido peligroso o algo por el estilo. Bueno, también tiene otros cuentos, Crímenes bestiales, donde las cosas ocurren en torno a crímenes más o menos cometidos por animales y hay otro montón de historias apareciendo en el resto de relatos. Bueno, lo dejamos ahí. Yo creo que la recomendación de leer a Highsmith es obvia, hay que decirlo, está ahí. Es una autora que, a pesar de repetir esquemas, fascina siempre y que, como decíamos al principio, no ha creado escuela. Si hay alguien que ha podido seguir su... Hay muchos que dicen que son seguidores de Highsmith, pero nadie lo consigue. Hay una autora, sin embargo, que a mí siempre me pareció que estaba un poco en la línea de Patricia Highsmith, que es la catalana Isabel Clarasimo, con historias perversas, por ejemplo, o con el volumen de relatos Mujeres o El amargo sabor de la cerveza, donde siempre había un ambiente turbio, difícil, ya digo, perturbador, que caracteriza las historias de Patricia Highsmith. Esperamos que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado con estos avances de las intrigas impresionantes de Patricia Highsmith. Ya sólo tenéis que encontrar los relatos originales y disfrutar con ellos y, por supuesto, comentarnos lo que queráis y suscribiros si es que os apetece. Hasta la próxima.